El trabajo de la directora de casting es hacer una propuesta para la directora y la productora de qué talentos quedan para interpretar qué personajes. Y para esto tengo que leer primero, estudiar, tener juntas creativas. Y con esto ya hago una convocatoria a las actrices y actores que piense que son ideales para interpretar esos roles. Eso es lo que yo les digo. No se olviden de que de este momentito, de estos dos minutos que tienen, dependen semanas de trabajo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Alex Barragán y esto es Cinemas Perro. Un espacio donde juntos aprenderemos de las experiencias y conocimientos de artistas y profesionales de la industria cinematográfica y del entretenimiento. La invitada de hoy es Teresa Suárez, una mujer talentosísima que desde hace ocho años se ha sumado a proyectos audiovisuales de diversos formatos como directora de casting, acting coach, script y asistente de dirección. Ha sido jefa de casting para proyectos como Pancho Villa, El Centauro del Norte y la temporada 3 de Soy tu Fan, ambas producciones de Star Plus. Además de haber sido directora de casting para los largometrajes Allá y No Vais a Clase Mañana. Teresa Suárez, bienvenida a este recién bautizado podcast Cinemas Perro. Ah, ok. Recién bautizado. Recién bautizado. Llevamos ya algunos episodios grabados, pero no le habíamos puesto nombre. Ok. Ya teníamos la idea desde hace mucho de que se podía llamar Cinemas Perro. Ajá. Es una cosa que desde que hicimos el branding de la empresa, la empresa que nos hizo el branding lo propuso como un tipo slogan o algo así, Cinemas Perro, es un juego de palabras. De Cine Chacal. Ajá. Se nos hizo como chido, se nos hizo que tenía mucha onda. Ajá. Porque es un juego de palabras, ¿no? Y ahorita dijimos como, pues bueno, y si le ponemos al podcast Cinemas Perro y pues recién bautizado. Me encanta. Gracias. Qué chido. Y también voy a señalar que eres la primera mujer con la que me siento platicar. Llevamos poquitos. Ok, bueno. Pero pues qué chido, me da mucho gusto que me toque inaugurar. Bueno, te toca a ti inaugurar. Inaugurar. Sí, ya para todas las mujeres que puedan venir. Esperemos que sean muchas. Qué chido. Sí, 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 sí. Gracias. Y pues desde hace mucho queríamos hacer esto, ¿no? Ya lo habíamos platicado y todo, se me hace que podamos encontrar muchos temas de interés para la gente hablando de castings. Y quiero empezar con algo que me llamó mucho la atención de tu semblanza cuando la leí. A ver. Voy a leer un poquito para no equivocarme. Dice que trabajas en producciones locales y nacionales con el deseo de representar en pantalla la diversidad cultural e identitaria de nuestra sociedad. Ajá. Me parece como un propósito muy fuerte, muy poderoso, ¿no? Muy poderoso, ya sé. Pero ¿me puedes como contar qué significa esto para ti? Para mí esto significa justo poner en pantalla lo que te contaba, ¿no? Yo como actriz empecé a sentirme un poquito decepcionada de los personajes femeninos que estaba casteando, que estaban interpretando mis amigas. Un poco también encasillada, ya sabes, la morenita, chaparrita, mexicana. Entonces, pues generalmente eran estos personajes precarizados, muy secundarios, trabajadoras domésticas, ¿no? O sea, cosas que yo decía, bueno, ¿por qué no puedo interpretar otros personajes? Y también es como algo que me ha venido desde esta misión, yo lo siento como una misión o como un interés también, o sea, desde la escritura, desde otros lugares, desde cómo yo me manejo en mi vida, ¿no? Con mis relaciones, de imaginar otros mundos posibles en el que también es muy hegemónico lo que vemos en pantalla, ¿no? Y pues en la sociedad hay un montón de espectros, hay un montón de divergencias. Claro, no todo es como tal cual, o sea, no sé a qué se deba, no sé si tú... No todo es binario. Ya hayas descifrado el sistema de, o sea, en algún momento se definió los estándares de belleza y de repente, pues en todos lados veías un perfil muy específico para la galana y el galán. Y un perfil muy específico, ¿cómo lo dices? Para a lo mejor la persona de servicio de limpieza o para, no sé, el llantero. Y en la vida real, pues así no es, en la vida real, el llantero puede ser un güero alto de ojos azules, ¿sabes? O sea, en la vida real puede ser así y eso se me hace bien interesante porque es una exploración, pues más real, ¿no? O sea, más real según yo, a pesar de que, pues, o sea, como que es la imagen que nos intentan proyectar, o sea, te digo, no sé en qué momento se empezaron a definir estas cosas. Está construido y es parte de una, de un proyecto político también, o sea, cómo empiezan a poner a las mujeres en una posición, ¿no? Y bueno, pues sí, esto viene del feminismo que estuve estudiando, pues, hace algunos años y de cómo el género opera a través, o sea, se nos va educando como hombres y como mujeres con el género, ¿no? Para operar de diversas, de las formas que le convienen al capital y al patriarcado. Entonces es por eso que, que yo me pienso así, ¿no? Que yo intento hacer mi trabajo desde, desde esa línea y porque es lo que me gusta, es lo que me interesa y es lo que me mueva. Y es donde puedes aportar, ¿no? También. Es como desde tu trinchera, aquí puedo hacer algo, ¿sabes? Ajá. Creo que está interesante. Tú ahorita que hablas como del tema de, de, de feminismo, creo que sí puede haber muchas tendencias machistas o del patriarcado en el cine o en la industria audiovisual y todo, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama en este sentido actual en México? Yo lo veo con mucho optimismo. La verdad es que he tenido suerte, tengo dos años trabajando con una productora que se llama Ivo Niño, que es maravillosa. Me ha enseñado muchísimo y en su equipo estamos trabajando casi puras mujeres, o sea, la diseñadora de producción, la planner, productora en línea, coordinadora. O sea, casi todo su equipo somos mujeres y no creo que sea un tema de, ay, lo voy a hacer porque son mujeres y porque soy feminista. Creo que es un tema de que ella se ha dado cuenta de que somos igual o más eficientes que algunos hombres y hemos, también nuestra manera de relacionarnos creo que es más sana o más bonita, ¿no? Porque tal vez se nos ha educado de diferente manera como desde el cariño y aunque estamos en un sistema, en el tema de producciones de series y hay obviamente jerarquías, ¿no? Porque así es ese sistema. Creo que como personas también podemos crear alianzas muy fuertes. Pues se crean sinergias interesantes, ¿no? Sí. O sea, ahí es como cada quien se sienta más a gusto. Creo que está muy interesante que vayan creando como esta sinergia entre ustedes y se logran cosas interesantes. Aquí con ellos es, me voy a adelantar un poquito cosas que quería platicar más adelante, pero allá. ¿Es con quien estás haciendo las producciones con Star Plus y Disney? Sí. Ok. Sí, es con ella. Fíjate que hay algo que se me hace que quería también resaltar aquí. Se me hizo muy interesante recientemente, vi la de Pancho Villa, es de lo norte. Vi muchas caras conocidas de tapatíos, ¿no? Actores jaliscienses. Y se me hizo súper, súper chido de repente estar viendo, ¡ay, ya lo conozco! ¡Ay, con ella ya trabajé! Cosas así. Y también, pues, no son los típicos actores, ¿no? Ahí cómo fue el proceso y de nuevo es como este mismo propósito que tienes tú en tu semblanza. Creo que se ve un poquito reflejado en esta cosa. ¿Cómo fue el proceso como para ese casting? Yo había trabajado con Rafa Lara en una película como Second Second, porque, bueno, yo empecé ya desde que quise enfocarme más en la escritura y en poder dirigir algún proyecto algún día. Empecé a estudiar temas de dirección de actores, script, y, pues, quise trabajar de este lado. Me dieron la oportunidad, Óscar Ramírez, de trabajar, de tener ahí mi primera experiencia. Ahí conocí a Rafa Lara y creo que le gustó mucho mi trabajo. Yo ayudé mucho con el casting local en esa película y él me propuso para trabajar en la serie de Pancho Villa en esta parte del casting local, porque, pues, si bien había una directora de casting en Ciudad de México, Florencia Gaido, necesitaban a alguien que justo pusiera a todos los personajes, que eran un montón. O sea, teníamos un cast al final, un cast list como de 140 actores. Es que sí es impresionante. Cuando ves la serie, dices, wow, la cantidad de sets, de locaciones, de personajes, vestuarios, todo. Sí, y obviamente no había dinero para viajar a tanta gente, ¿no? Y, además, Rafa ya sabía que aquí en Guadalajara tenemos muchísimo talento. Y por eso me convocó a mí y empezamos a hacer este casting. Yo vengo del teatro, entonces conozco a un chorro de actores. Yo estudio artes escénicas. Y, pues, me gusta mucho ir al teatro. Conocía a algunos creadores cinematográficos, audiovisuales. Y también estaba viendo como quienes estaban ya trabajando en pantalla, que también esa experiencia era importante. Y fue así como, pues, con esa pauta. No tenemos presupuesto para viajar a tantos actores. O sea, de hecho, muy poquitos viajaron desde Ciudad de México o de otros estados. Y, nada, yo creo que sí fue el trabajo más difícil, porque además de ser tantos, de ser locales, es una serie histórica donde muchos se tenían que parecer físicamente. Entonces sí fue una gran búsqueda. Que está como la parte del maquillaje, como los, como se dice, personificar. Caracterización. Sí, claro, pero pues sí tienen que tener rasgos. Ellos tienen que estudiar a un personaje que ya existió, que ya tenía ciertos patrones, hábitos o lo que sea, ¿no? Sí, y eso, o sea, los actores de teatro te lo pueden dar muy bien porque tienen un entrenamiento físico y de gesto y todo. O sea, obviamente tienen que dominar la técnica a cuadro, ¿no? O sea, como sí es otro, es otro nivel de expresión, de proyección, de energía, pero pues con todas las herramientas físicas, yo creo que sí tuvimos muy, muy, muy buenos aciertos porque tenemos muy buenos compañeros aquí. Sí, 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 se ve en pantalla. O sea, hicieron un trabajo súper, súper bueno. Gracias, qué chido. Y a ver, vamos a regresar más un poquito a un glosario. Ok. Para, a lo mejor nosotros hablamos de cosas ya que ya entendemos, ¿sabes? Pero a lo mejor puede haber gente que, pues, no sepa exactamente de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de una directora de casting? Dependiendo, bueno, el trabajo de la directora de casting es hacer una propuesta para la directora y la productora de qué personajes, de qué talentos quedan para interpretar qué personajes, ¿no? Y para esto, pues, tengo que leer primero, estudiar, tener juntas creativas, imaginar. Y con esto, pues, ya hago una convocatoria a las actrices y actores que piense que son ideales para interpretar esos roles y hacer la propuesta, presentar, hacer como, pues, sí, un primer filtro porque no voy a, o sea, la directora o director tienen que ver, no sé, aprobar vestuario, locaciones, arte, un chorro de cosas, como, o sea, que también tienen que estar filtradas previamente por cada departamento, pues, a mí también me toca como filtrar esas propuestas, todos sus castings. A mí sí me gusta convocar muchos castings y ver muchas, porque también, o sea, llevo poco en esto, tengo cuatro años, entonces no conozco a todo el mundo, también mis primeros trabajos fueron más locales, y aún así, pues, tengo esa limitante física, ¿no?, de no puedo conocer a todo el mundo, entonces, obviamente, mi trabajo es convocar para ver a los más actores posibles para conocerlos, conocerlos, y ya con eso presentar esa propuesta. Ok, oye, y me llamó la atención la parte que dices, y quiero profundizar más en eso, como de tu proceso creativo dentro del casting, o sea, ¿cuál sería como el proceso? Agarras, no sé, te llega el guión, lo lees, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo es tu proceso como de empezar a definir? Aparte de las juntas creativas que, obviamente, tendrías con el director. Pues, yo creo que, o sea, bueno, así me ha funcionado a mí, no sé si sea lo correcto y si todo el mundo lo hace así, pero yo empiezo a, y también no sé si tiene que ver con mi formación como actriz, a pensar en el personaje, en la historia del personaje, no solo en lo que está escrito, sino encontrar también como su carácter, su temperamento, sus deseos, sus sueños, el mundo que nos está proponiendo la guionista o el guionista, o sea, como en base a ese mundo y esas características también que quiere interpretar, ya puedo también imaginar a los personajes y con sus diálogos, con sus acciones, ¿no? O sea, es más como, sí, ese trabajo creativo es un poco como el trabajo actoral que a mí me corresponde hacer cuando voy a interpretar a un personaje, pero obviamente es más acotado y tampoco es tan profundo porque, pues, a ellas o a ellos les tocará después hacer esa construcción con el director o la directora. No, pero de entrada, o sea, como dices, ese primer filtro que tú haces es, digamos, pues, quitar a un lado lo que no sirve para la historia y vas haciendo, vas como en un tipo, ¿cómo se diría? Pues sí, un filtro donde ya se lo dejas un poquito más trabajado a los actores porque ya no van tan perdidos, creo, y el director, pues, ya llega a algo que se acerca más a lo que buscó, al director o directora. Esto está súper, súper interesante. Sí, y luego me pasa también que, pues, a mí me gusta mucho hacer este ejercicio de salirme del cliché, ¿no? Y creo que también es muy importante como creativos hacerlo. Sí. Y entonces también busco eso, ¿no? Porque puedo imaginar muy fácilmente este perfil hegemónico de la protagonista que vive este tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿cómo nos salimos de ese cliché? Entonces, buscar esos puntos de luz que nos pueden también diversificar un casting. A mí me gusta mucho y de repente sí me ha tocado que hay productores o directores que me dicen, bueno, esta propuesta estuvo muy random, ¿por qué? Pero, pues, ahí está, ¿no? O sea, me gusta también proponer perfiles diversos porque así son. Pues te puede sorprender, a lo mejor a lo que imaginabas, pero ves el trabajo y dices, guau, súper interesante, me interesa esto, ¿sabes? Sí. Y algo que también se me hace muy chistoso, quiero ver cómo tú lo vives. Alguna vez en la vida me tocó, no sé, estaba hablando con un amigo sobre algún proceso, creo que era un scouting, ¿no? Y me dice, es que ustedes, personas de cine, sobrepiensan muy cabrón las cosas. Y me quedé pensando y dije, pues, es que no, es que realmente hay muchísimas cosas que tienes que contemplar, como esto, o sea, hábitos del personaje, o sea, en qué mundo vive, para que, o sea, realmente se pueda ver proyectado en pantalla. Y lo mismo con locaciones, lo mismo con todo, o sea, todo juega, ¿no? Está como bien entretenido, o sea, nosotros que lo vivimos a diario, es como, este es nuestro proceso de diario, pero hay gente que lo ve por fuera y dice, sobrepensando las cosas, porque tardan tanto en tomar una decisión de si es roja o verde la taza, o algo así. Sí, ¿no? Porque, o sea, imagínate, hay miles de personajes posibles y miles de actrices y actores que tienes que encontrar justo a la persona que le dé voz, ¿no? Y que le dé su cuerpo, ese personaje, esa historia. Entonces, para llegar a la persona correcta o a la más, más, más parecida, ¿no? Hay que, hay que buscar mucho. podemos como, sí, hacerlo muy rápido y decir, bueno, ya me quito esto de encima, pero si queremos una película entrañable, un personaje que empatice, un trabajo, una posibilidad creativa también más allá de lo básico, pues yo creo que sí hay que sobrepensar un poquito en estas cosas, ¿no? Cuando estás creando. Bueno, y me gustaría retomar de la primera pregunta, ¿cuál? de lo que decías de cómo ve el panorama, el panorama de que ahora hay más mujeres en el cine o no. También, se me hace muy chido, yo creo que ahora, bueno, yo no estaba hace 15 años, hace 10 años, pero me cuentan, ¿no? Cuando me tocó una vez una situación de violencia en un set que me gritaran y que yo me puse muy mal, porque en la vida nadie me había gritado y que un chico me dijo, no, es que él está criado, él está educado a la antigua, es que él se formó a la antigua y es como... Y aguántate. Ajá, o sea, como él es un gran AD y pues así trabaja él, ¿no? Y creo que este tipo de cosas ya no se toleran, al menos ya no tanto, ya en los otros trabajos en los que he estado, pues sí hay como una perspectiva y no solo perspectiva de género, sino también como una... un cuidado, ¿no? No se soportan ya las violencias, al menos en lo que a mí me ha tocado y creo que eso nos ayuda mucho también a que estemos más mujeres ahí, porque no estamos tan expuestas a violencias o abusos y tampoco los hombres, ¿no? Yo creo que esto nos ha beneficiado a todos, entonces, bueno, pues eso también me parece que ha aportado mucho para que ya entren más mujeres al medio. Pues es que quieras o no, vivimos en una sociedad más consciente de muchas cosas y las redes sociales han aportado, o sea, esas son las cosas positivas de las redes sociales, o sea, creo que se ha viralizado mucho este tipo de tendencias hacia más respeto, tolerancia, conciencia sobre cómo hablas y cómo te expresas a las personas. Es algo súper, súper positivo que, bueno, estas nuevas generaciones, por ejemplo, no sé, yo tengo un hijo y se me hace chistoso que ya no es cool el chico que bulea, ¿sabes? Claro. Está bien chistoso porque en mis tiempos eran al revés, o sea, el que buleaba era el cool y tú eras el, o sea, bueno, si te tocaba hacer el buleado, pues eras a lo mejor el rezagado, ¿sabes? Y ahorita es como que, ese niño no tiene amigos, ese niño no es, no me cae bien porque molesta a los demás. Es como guau. Sí, claro. Qué chido la creciencia que tienen los niños ya de esas cosas. Ajá, o por ejemplo me tocó que mi sobrina, bueno, yo no tengo hijos, pero mi sobrina me contó así de que, no, y es que hay un niñe, pero la maestra no nos deja decirle niñe y es como, bueno, sí, aún hay personas como adultas que les cuesta, ¿no? Pero los, pero las niñas o las niñas y los niños ya es como normal, ¿no? Sí. Y lo respetan, ¿no? Respetan a las personas que no binarias o que se identifican diferente. Está padre también, me gusta como para ellos, digo, es una de las ventajas ya de la comunicación, del internet y de todo esto, ¿no? También hay cuidados que... Oye, y desde tu trinchera en el casting, para personas no binarias y, o sea, ¿ves que se han abierto más oportunidades para papeles? A mí me... O sea, creo que sí, ya se está escribiendo más como representando estas otras realidades, ¿no? Estas maneras de vivir. Pero todavía falta mucho. A mí me gustaría que hubiera más porque sí... Pero también creo que como directora de casting para mí sería un trabajo muy bonito como empezar a trabajar también con talentos, talentes que se identifiquen diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí he buscado, sí he propuesto mujeres trans para personajes de mujeres, ¿no? O sea, sí he puesto sobre la mesa actrices trans para algunos personajes que desafortunadamente pues no se ha dado, pero, pues creo que desde ahí yo puedo empezar a proponer, ¿no? y el día que se escriban también personajes no binarios y todo esto pues vamos a trabajar sobre eso. Yo ya lo estoy como visualizando, pichando también, proponiendo, pero sí visualizo ya algunos talentos o algunas personas creativas que no se dedican a la actuación pero que yo creo que podrían interpretar personajes muy interesantes. Entonces, sí, que piense también que cada caso es un caso en el sentido de que, no sé, a lo mejor la decisión de que no haya quedado puede darse a que a lo mejor la visión del director o la directora no era así para un personaje, pero, o sea, puede haber el caso en el que sí o puede ser el caso en el que, como dices, o sea, ya se empiezan a escribir más personajes de esta manera. No sé, puede ser esas cuestiones, a lo mejor pues sí hay personas más cerradas, no sé, pero ya se están abriendo muchas oportunidades en ese sentido. También vi hace poquito hay una serie ahorita que es El Ojos de Huevo ¿cómo es? Ojitos de Huevo. Ojitos de Huevo. Sí. Que es un, el personaje principal es ciego, ¿no? Sí. Y hay otro que tiene otra discapacidad, no sé. Parálisis cerebral. Parálisis. Ajá. Eso está interesante, creo. Sí, sí, está padre. Yo, bueno, no los conocí así tanto, me tocó saludarlos una vez después de una conferencia también que dieron muy interesante que no pude ir, pero me la platicaron mis amigas y me encanta, justo es lo que hace falta, ¿no? Como representar la diversidad de vida en el mundo, ¿no? Para que haya pues sí más conciencia, como no me acuerdo cómo era esta frase que decían, o sea, incapacitados no son ellos, incapacitado el mundo que no, que no, que no, no está hecho para, para todas y para todes, ¿no? Igual, o sea, como para las mujeres, el mundo está hecho generalmente para hombres y por eso es inseguro, más inseguro para nosotras y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues para construir un mundo, una realidad y una sociedad distinta, pues necesitamos representarlo porque la pantalla es lo que nos ha educado y lo que va a educar a las niñas, las niñas, los niños del futuro. Entonces, es un trabajo súper importante lo que estamos haciendo nosotras. Siempre he creído que en la industria cinematográfica y también la televisión, todo lo que ves ahí, tenemos una gran responsabilidad sobre las siguientes generaciones y sobre, de alguna manera, los valores del momento histórico actual en el que estás viviendo, o sea, porque no es lo mismo una película, voy a inventar, de Disney, en los noventas, a una película de Disney ahorita o una película de Disney, no sé, Blancanieves, a, no sé, cuál es la princesa más actual, no sé, ponle Moana, no sé cuál sea, ¿verdad? Sí, no, yo tampoco. Pero sí, sí, o sea, los valores, o sea, según el periodo histórico en el que estás, pues cambian, eso es como que siento yo que una gran responsabilidad que tenemos de este lado en el mundo del cine, ¿no? Sí, total. Oye, y supongo que, o sea, a ti te toca mucho descubrir talento nuevo, ¿no? Supongo que es súper, súper satisfactorio cuando de verdad dices, híjole, es que esta persona tiene muchísimo, y no sé, y yo lo descubrí, ¿sabes? O sea, ¿qué sientes tú como cuando descubres un talento nuevo? Pues, no tengo como la experiencia de maternar, por ejemplo, pero sí es, y no voy a decir como crear, pero como de abrirle otras posibilidades a una persona a una persona que no, que no los había pensado, que no, no sé, que no lo había imaginado, a lo mejor que lo deseaba mucho y lo imaginaba, pero que le faltaba ese empujoncito, ¿no? Que le abrieras tú como la puerta, me parece muy, muy bonito, yo creo que es de las cosas más, más chidas que me ha pasado y justo me pasó con no vayas a clase mañana. Exacto, y justo ahí, esa es una experiencia que tenemos compartida porque yo también tengo un sentimiento así bien padre con ellos, con Paco y Cristian, vamos a hablar un poquito como del proceso de casting con ellos, pero sí es lo mismo de mi parte, también es como que digo, wow, qué chido, o sea, yo ser partícipe de esta etapa tan padre de su vida, o sea, de alguna manera fuimos, o sea, para ellos, en específico que es su primer trabajo de largometraje, pues, fuimos los primeros en darle una oportunidad, o sea, yo de mi lado yo siento así como wow, qué padre, qué chido, y pues ellos, o sea, se la ganaron, o sea, no es como un regalo que nosotros les damos, o sea, ellos se lo ganaron con su trabajo, pero está muy padre ser parte de esto. Sí, pues es que fue, o sea, ellos se lo ganaron con su trabajo, pero nosotros también, porque nos costó trabajo encontrarlos, ¿no? Claro, claro. Y ese es el trabajo del productor, del director, del casting, que hicimos en conjunto y que estuvimos planeándolo y buscando en los, donde teníamos que buscar para encontrarlos, estuvo muy padre. Porque, érase, érase, en un lejano 2019, Diego y yo hacíamos un casting, nosotros, pues, desde antes hacíamos castings como Dios nos daba entender, este, publicando en Facebook, en grupos, o ya con mismos amiguitos, de que, oye, ¿conoces a alguien? Que no se queda así, nunca habíamos hecho realmente un casting en forma, y para no hacer clase mañana, nosotros intentamos primero hacerlo, y, pues, no resultó como queríamos, realmente, y no vimos ni siquiera suficientes opciones como para, para poder tomar una decisión, fue cuando entraste tú, que entraste, pues, porque conocíamos a Jacopo, Jacopo ya estaba, ya estaba trabajando con nosotros, Jacopo, tu esposo, y, y, pues, de alguna manera fue como que, ah, Tere está haciendo casting, vamos a incluirla en el proyecto, y desde mi punto de vista, cambió muchísimo todo ahí, ahí fue como que un upgrade grandísimo a lo que nosotros teníamos en mente, y vimos chorro opciones, y cuando descubrimos a Paco y a Cristian, eso para mí fue como que un gran acierto de nuestro lado de incluirte en el proyecto. Sí, yo no sé por qué, no, no, no es como muy usual, bueno, hay muchos directores o directoras, no todas piensan en un director de casting, o, ¿por qué? Ahora yo te voy a hacer la pregunta a ti, ¿por qué no lo habían pensado? En mi caso, o en el caso de nosotros, de Diego y mío, pues, realmente es por falta, había sido por falta de presupuestos. Ok. la verdad es que alguna vez en mi vida creo que cotizamos con otra persona, y, o sea, los proyectos que hacíamos habían sido proyectos súper chiquitos, independientes, financiados por nosotros mismos y por nuestros propios medios y como sea, entre amigos. Entonces, pues, realmente era así como que nos decían, te voy a cobrar tanto, una cantidad que no nos alcanzaba en el momento, y fue como, no, pues, ni modo, deja mejor me uno este grupo de actores en Facebook y pregunto ahí quién. Y luego, pues, también se ha dado de que, pues, de alguna manera hemos conectado muy bien con los actores con los que hemos trabajado, actores y actoras, y nos hacemos amigos, nos hemos hecho amigos de muchos de los actores que han trabajado con nosotros y, pues, entre ellos mismos es como que, oye, necesito un perfil de una chava así, y así, ah, y me mandan opciones o algo así, así era como le hacíamos en un inicio, realmente, no es por, o sea, y realmente también era como no habíamos tenido la experiencia de un casting real, no sabíamos de lo que nos estábamos perdiendo. Claro. Porque a partir de ahí sí es como que, no, sí, quiero hacer castings bien, ¿sabes? Sí, o sea, y me ha pasado con amigos directores que, que digo, qué chido que tienes a estos actores en tu peli, porque, pues, son actores que admiro mucho y, y que quiero, ¿no? Pero sí les digo, ¿por qué no me invitaste? Claro. A lo mejor era por, sí, temas de presupuesto, yo creo que muchas veces es algo que piensan que se puede omitir o que se pueden ahorrar, pero también creo que hay maneras de colaboración, ¿no? Con tiempo, no sé, con pagos diferidos, a mí, o sea, a mí me encanta trabajar en cortos, en óperas primas, en, en lo mis, así como lo máximo para mí ha sido óperas primas como cine de autor, cortometrajes, es lo que más me gusta a mí, obviamente, pues, tengo como que acomodarme ahí, ¿no? Económicamente y pues es algo que también, pues, yo lo vivo así, o sea, yo no, yo no soy como de que, ay, voy a abrir una empresa y entonces para sostener esta empresa y pagarle a cinco empleadas, necesito cobrar mucho y tener una, o sea, no, o sea, como que sientan bien que, que como directores, productores, pueden igual empezar a ver, bueno, ¿con quién puedo cotizar? ¿qué proyectos se está haciendo? ¿o cómo puedo negociar? ¿no? Yo creo que se negocian muchas cosas en el medio, digo, lo digo porque, pues, yo he visto con justo Jacopo, mi esposo, que produce a veces, pues, de que sí hay momentos y hay proyectos en los que es necesario negociar este tipo de cosas y colaboraciones, entonces, pues, yo creo que tal vez podrían pensarlo así, no digo que voy a regalar mi trabajo porque tú sabes que es un, es un no, no, y es, o sea, es muchísimo, nadie debería, pero sí, sí podemos como hacer colaboraciones, ¿no? Y pensar en, ok, si esto va a levantar mi proyecto, pues, voy a ver cómo le hago para tenerlo. ¿Cuál era la pregunta? Y es, bueno, también voy a profundizar también un poquito y aportar algo, porque creo que también es, o sea, digo, deberías de cobrar, no deberías de regalar tu trabajo, pero también puedes tener flexibilidad, ¿sabes? Sí, claro. Flexibilidad de que si el proyecto te apasiona, si ves mucho potencial, si no sé, a lo mejor la ganancia no va a ser tanto económica, pero va a ser de alguna otra forma, no sé, contactos, como sea, ¿no? Pues, puedes ser flexible, es decir, a lo mejor en esta no puedo cobrar tanto, pero lo hago de esta manera y tú sabes cómo mover tus números, tus cosas, pues, para trabajarlo, porque pues también, o sea, un trabajo que te apasiona en el que crees algo así, pues es súper importante pensar en aportar ahí. O sea, para mí también es un trabajo creativo, entonces, también es bonito hacer este tipo de colaboraciones y yo quiero estar ahí en algunas películas. y finalmente sí, es un trabajo de meses, de mucho tiempo que obviamente, pues, necesito generar para sostenerme, para sostener la vida, pero justo, o sea, con tiempo, ya estamos como empezando a trabajar, a pensar en algunos personajes, después ya todo se concentrará en algunas semanas, pero con tiempo puedo empezar a visualizar, a leer, a hacer cosas que también ayudan a que los proyectos salgan y que no, que no impliquen tanto costo en determinado momento, ¿no? Sí, que no apente esa parte. Ajá. Oye, a ver, y adentrándonos un poquito, vamos a hacer un ejercicio de memoria, tú y yo, porque también me involucré aquí en esto. Ajá. ¿Te acuerdas cómo fue el proceso de decisión para Cristian y Paco Nueva Ezequiel de mañana? Sí, o sea, me acuerdo, no recuerdo si fue el primero o segundo día, no recuerdo si tuvimos dos o tres días de casting presencial, el tema, bueno, aquí para... Dos, ¿verdad? Sí. Aquí el tema para quienes no han visto la película, los actores son muy jóvenes, tenían que tener como 16 años, estaban en prepa secundaria, entonces es difícil tener actores de esa edad con mucha experiencia, porque además los personajes son muy complejos. Ajá. Entonces, necesitábamos hacer casting presencial, antes de eso yo hice así de que como un mes de preselección, de búsqueda, en escuelas de actuación, en prepas, donde yo sabía que tenía amigos que estaban dando clases de actuación, porque, o sea, yo necesitaba ver a todos los niños de 15 a 18, a 17 años. Porque también algo importante, pues, el casting fue hecho en Guadalajara. Sí. La película fue filmada en Guadalajara y pues hay diferentes opciones a las que puedes encontrar en Ciudad de México. Sí, en Ciudad de México hay muchos niños trabajando en Televisa desde los 6 años o menos, ¿no? Y bueno, que tampoco buscábamos actores de tele, esta era una película muy distinta. Entonces, yo creo que también Ciudad de México hubiera sido un tema de búsqueda más profundo que nada más con managers o en grupos de casting normales, porque ahí están esos niños que están trabajando mucho en televisión, pero que de repente están muy anclados a ese lenguaje. Sí. Eh, y entonces estábamos muy cansados ya, teníamos todo el día viendo, viendo niños. Paco, creo que Paco ya lo teníamos, ya lo teníamos visto desde el, desde que ustedes hicieron casting la primera vez. Creo que sí. Según yo. Hablarlo con él no me acuerdo exactamente, pero sí. No lo tenían, ustedes no lo tenían, ya le habían hecho casting, pero no estaban en las propuestas que ustedes habían seleccionado. Ustedes, yo no sé dónde salieron esas selecciones. No entiendo, pero, pero no lo habían seleccionado. Bueno, por eso. Y lo llamamos otra vez, porque obviamente, pues me vi todos los castings que ustedes habían hecho, lo llamé otra vez y nos encantó, o sea, él es muy buen actor, pero también nos gustó mucho su perfil diverso, ¿no? O sea, de él, su piel con acné nos dijo, claro que este niño puede ser un niño buleado a su edad. También dentro de las estrategias que tienen de conocer, creo yo, los actores que juegan a tu favor mucho, o sea. Claro, la diversidad. ¿Cómo va a ser el perfil? Porque, por ejemplo, Paco, algo que he hablado con él es que a él le generaba como cosa su acné. Para nosotros fue lo que le dio, ¿sabes? O sea, iba con lentecitos y todo eso y como que con el pelito de una manera en la que fue como sí, perfecto. Que no recuerdo si, o sea, si sí hizo el casting anteriormente, no recuerdo cómo venía, pero a lo mejor todo esto jugó a favor para él, para que le damos el papel. Es que, ajá, porque no sé si la selección de escenas fue la misma. No, creo que fue. No, después, ajá, porque también eso, mi trabajo como directora de casting es seleccionar las escenas que me digan mucho del personaje que me, que me muestren diferentes rangos de, durante la película, ¿no? Entonces, tal vez la, la selección de escenas en el primer casting que habían hecho ustedes no le, no le dio para imaginar eso. Sí, entonces. Yo recuerdo que a mí, o sea, desde que vimos a Paco fue como que, híjole, está, está increíble él. Y luego, que ahorita pasamos a Christian, pero también desde que vi a Christian fue como que, híjole, también está muy increíble, me gustaría verlos juntos porque eso es algo también súper importante. La dinámica, la química que tienen entre ellos porque en esta, en esta película, pues los dos personajes son mejores amigos. Sí. Y pues en la vida real, si eres mejor amigo, o sea, a lo mejor se conocen de toda la vida, ¿no? Ajá. Y ellos en la vida real no se conocen. Sí, no, o sea, teníamos que generar esa química. Y entonces, o sea, bueno, sigue con... Con Christian, por ejemplo, fue muy diferente. Christian, y es algo que yo les digo a los actores en los cursos de casting, por ejemplo, eres lo que ves, ¿no? O sea, eres lo que lees, hay que ver buen cine, no, o sea, no podemos enseñarnos, porque también parte del aprendizaje de actuación, pues está viendo. Y Christian no había estudiado mucho, de hecho, había tenido un taller muy chiquito en su prepa, pero él ve muy buen cine. Ve mucho cine. Mucho cine. Y me sorprende la selección de cine que ves, muchachos. Sí, está impresionante. Entonces, yo creo que él aprendió a actuar viendo, viendo a los mejores actores del mundo. Y él llegó muy nervioso al casting, estábamos cansadísimos, ya era así de que el último casting, ya nos queríamos así. Creo que era el segundo día o el primero. Ajá, creo que fue el último día, el último casting, así de que nosotros ya estábamos cansados. Y llegó tarde, llegó corriendo, llegó nervioso, estaba temblando. Yo me acuerdo que cuando lo vi así frente a la cámara, sentí, sentí tan feo por él. Porque pues, desde acá empatizamos, ¿no? Sí. Pero también somos humanos y ya llevabas 12 horas viendo niños, tras niños, tras niños, ya de noche. Sí, yo cuando lo vi fue como que, híjole, no la va a armar. Ajá, sí, así como para que perdemos el tiempo. Le dimos la acción y cambia y hace algo increíble. Sí, lo tengo bien grabado en la mente. Creo que todo fue como, no manches. Sí, así la piel chinita del cambio que hizo tan impresionante. Y justo fue ahí donde dijimos, oye, los queremos a ellos todos los queremos ver. Obviamente, el proceso pues también era verlos juntos, era ver en callback también a otros actores que nos habían interesado, otros chavos. Creo que hicimos un callback de tres parejas. Tres o cuatro. Tres o cuatro parejas. Sí, que el callback es cuando ya pasas como un primer filtro y te llaman para una segunda, o algo mejor una escena, una dinámica distinta, pero para pasar el segundo filtro, ¿no? Sí, o sea, ya con más tiempo también para que el director pruebe más cosas, que sienta la química, ¿no? la dirección, explicarles un poquito más del personaje, porque cuando estás en un casting así, pues no hay tanto tiempo para cada persona, o sea. No hay tanta información también. Y es también algo que les digo a los actores, o sea, tú tienes que ganarte un callback o ganarte que esos dos o cinco minutos de casting se conviertan en veinte, ¿no? Que les interese pasar más tiempo contigo. Tienes que llegar súper preparado. Ellos lo hicieron muy bien, llegaron muy preparados y yo creo que cuando ya teníamos esa selección para el callback, igual en nuestra mente estaban ellos dos que incluso dijimos hay que verlos juntos porque son como el top, son los que más nos han gustado. Que todos hicieron un grandísimo trabajo. Sí. Pero algo tenían ellos dos desde un inicio que los vimos separados y decíamos híjole, ojalá funcionen juntos. Sí. Y la verdad es que generaron muy buena química, o sea, tenían como toda esa gana y disposición de trabajar y como que crearon esa alianza, se apoyaron mucho y por eso juntos se vieron también muy bien porque además son muy distintos físicamente y de carácter y de vida, ¿no? Creo que a pesar de ser muy diversos empataron muy bien e hicieron un trabajo como humano muy bonito y ellos mismos se empezaron a juntar aparte de los ensayos que tenían con nosotros porque, bueno, también fui coach ahí. Sí. Aparte de los ensayos, pues ellos se juntaban, ellos quisieron también como construir esa química que le salió muy bien, ¿no? Tomaron con mucho cariño este proyecto. Oye, me da curiosidad, ahorita que me enseñas del coaching, ¿qué es lo que haces tú cuando te toca hacer coaching actoral? Pues es como como el trabajo que haría yo como actriz, ¿no? De análisis de personaje, análisis de cada escena, de dónde vengo, a dónde voy, pues ayudarles a los actores a encontrar como eso, cuáles son las intenciones, los objetivos en cada escena de los personajes, que, bueno, yo creo que los más grandes pues sí lo hacen, ¿no? Pero cuando son chavitos que todavía están en formación pues necesitan un apoyo ahí, ¿no? Es súper importante creo en este proyecto en específico. Y estás haciendo, ahorita que mencionabas talleres y todo esto, ahorita recientemente acabas de hacer un taller, ¿verdad? Sí. Estás súper, súper padre, yo quería ir a ese taller porque me interesa mucho. La próxima. Sí, me interesa mucho el aprendizaje por la otra parte, o sea, del lado detrás de la cámara, siento que es súper importante conocer eso como editor o productor también, ¿cómo son tus talleres? Pues son, o sea, yo les platico obviamente desde mi experiencia, hay muchos talleres de casting y muchos talleres de actuación, entonces pues yo comparto lo que yo he vivido, lo que yo busco también, lo que para mí sería interesante como directora de casting, intento buscarlo en los actores y actrices con los que estoy trabajando en el taller, practicamos, les hago, les hago verse y no juzgarse, pero sí analizarse, ¿no? Cómo se están sintiendo, pues yo, yo creo justo que mucho en el trabajo de autoconocimiento, de seguridad, de terapia, de terapia, de terapia, de terapia, de conciencia, de conciencia. Sí, que bueno, pues ya esto tiene que ver más con una técnica actoral, yo sí, o sea, sí les, siempre les digo, revisen su técnica, sigan estudiando, sigan entrenando, pero el taller de casting, pues lo enfoco más al momento del casting, ¿no? Sí, obviamente te agarras de tu técnica y les recuerdo de dónde se tienen que agarrar, pero les explico por qué, por qué es necesario no soltarte de ahí, por qué es necesario autoconocerte, por qué es necesario estar bien, ¿no? O sea, como que todo lo aterrizo, todo ese trabajo del actor, que el trabajo del actor es 24-7 porque eres esa persona que va a interpretar a un personaje y que tiene que ser el personaje, entonces, pues ese trabajo 24-7 que los actores disciplinados hacen lo aterrizo al momento del casting, que es un mínimo, pero es súper importante y les va a asegurar seis semanas de trabajo o doce o una carrera, ¿no? O sea, porque puede que de ese personaje ya vengan más personajes y ya vengan procesos de casting menos cansados, que sean más certeros, que las personas te conozcan y obviamente sí te van a seguir llamando a casting porque necesitan que el equipo te conozca, o sea, yo puedo proponer a un actor súper famoso o bueno, famoso aquí a nivel local, buenísimo, pero no todo el mundo lo conoce, no todos los directores lo conocen, entonces, pues tiene que hacer casting para que esas personas lo conozcan. Sí, te da más seguridad a ti, creo. También. Y aparte, pues también el hecho de que ya te conozcan te puede abrir más puertas. Sí. Ah, ya trabajé con él, claro, seguridad, o fulanito de tal ya trabajó con él, entonces, puedes pedir referencias y ya hay cierta seguridad. Sí, o sea, también eso, el casting no es nada más en el momento en el que te presentas con las personas, sino cómo trabajas y cómo te diriges en un set, qué clase de compañera o compañero eres, porque si eres muy buen actor, pero eres insoportable como persona, pues perdón, o sea, a menos que seas ya top y que digan, bueno, lo soporto porque en pantalla me está dando unos resultados increíbles pues sí, pero para llegar a, para que una persona te quiera soportar, es como necesitas ya estar en un nivel muy, muy alto, ¿no? Y está, está difícil llegar ahí, lleva tiempo, lleva trabajo. ¿Cuáles son los errores más comunes que te ha tocado ver en castings? Yo, el no empatizar con las personas, el no, eh, no salir como de tu burbuja o de tu, de tu, caja, de tu lugar cerrado, creo que es muy importante ver, mirar a los ojos, ¿no? Si no miras a los ojos, es difícil que una persona empatice contigo, entonces ya te estás ahí como poniendo una barrera en la que, bueno, te van a ver porque es parte del trabajo, pero es difícil que empaticen, es difícil que atraigas la atención de una persona, los peores así que no deberían existir, pero existen, llegar tarde o no llegar con tu escena prendida, porque, o sea, ni siquiera es una prueba de memoria, o sea, ¿cómo vas a hacer una propuesta de personaje o una propuesta más allá de la 100 que estamos viendo? ¿Cómo? Si ni siquiera te aprendiste tu escena, es como, no es una prueba de cámara, estamos viendo a muchas personas, te puedes ver increíble, pero y... No es como fotografía, sí, no, o sea, no es un comercial, ¿no? Entonces, creo que esos son los peores y me parecen también una falta de respeto para las personas, para las directoras, directores, que están ahí esperando ver una propuesta y esperando encontrar un personaje que de repente llegan y ni siquiera se están en la escena, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que en el momento por los nervios se te olvida y es como, perdón, no pido el espacio como para recordar, para repasar, pero una cosa es eso y otra es pararte a aprenderte ahí la escena así como... Y... Vuelvo, ¿no? Hay quienes no tienen el tiempo que se la pasan trabajando todo el tiempo en rodajes y están aprendiéndose guiones diarios y a lo mejor no les da el tiempo para aprenderse esa escena que van a hacer en el callback, pero tienen un oficio impresionante y ahí, ok, la leen rápido y a lo mejor no se la aprendieron, pero hacen un trabajo actoral también muy padre, pero no todos tenemos esa capacidad, muy poco. La comprensión del texto, ¿no? Ajá, sí. Es súper importante, pero es parte del oficio, es parte del trabajo, o sea, eso a lo mejor se le puede dar a algunas personas, pero es, creo yo, más que nada trabajo. Claro. La experiencia. Sí. Oye, y hay, o sea, por ejemplo, ¿es bueno o es malo llegar tipo caracterizado o vestido como el personaje, como tú visualizas a un personaje? ¿Cuál es tu visión del personaje? A lo mejor tú dices, ese personaje viene así, así, o sea, ¿tú lo ves como positivo o negativo en un casting? No lo recomiendo mucho porque finalmente las personas que te están haciendo el casting, sobre todo quien dirige y quien escribe, pues ya tienen como visualizado un personaje. Entonces, está padre proponer y como tú lo que tienes y lo que te puede llevar hacia ese personaje, sí, aprovecharlo y aproximarte al personaje, pero sin ser muy fuerte o muy definido porque eso te puede sacar de lo que ya estén ellos imaginando y puede que no juegue a tu favor y que al contrario, que sea de como, no, o sea, es totalmente, o sea, es totalmente diferente y sobre todo sucede que hay veces que ya, que también es un error, que ya van tan sujetos a una propuesta no solo de caracterización, sino de tipo de personaje que es difícil sacarles de ahí, ¿no? Y cuando ya se intenta hacer un trabajo de dirección en el que te están sacando totalmente de ahí porque no es, no es lo que, lo que se está esperando, lo que se está buscando en el personaje, a veces cuando vas muy amarrado a eso no es fácil sacarte o hay algunas personas que les cuesta. entonces eso no juega mucho, entonces hay que ir aproximándote, haciendo una propuesta de personaje, sí, pero con toda la apertura a que sobre ti puedan crear algo más porque va a haber trabajo de arte, de maquillaje, ¿no? de vestuario que ya te va, que van a crear o que ya están creando algo para ti o para ese personaje con la directora o el director y si tú te vas por otro lado que nada que ver, puede que, sí. Y, o sea, yo pensaría esto, a lo mejor, corrígeme si me equivoco, si en el texto que te envían dice tal cual, no sé, el personaje viene con una sudadera negra, ¿sí es bueno llevar una sudadera negra? Supongo, o sea, yo diría que sí. Sí, o sea, eso es algo que sigue siendo neutral y que no te estás inventando, o sea, si está en el texto y no hace ruido, no sé, como una marca o rayitas o cosas así que no debemos usar en cámara, pues sí, o sea, úsalo, usa los elementos que te digan la escena si sal, si dice que tienes un cigarro en la mano, pues usa tu cigarro, usa lo que necesites para que tu escena sea lo más real posible. A lo mejor esto que te quiero preguntar es un poquito más complejo de contestar, pero a ver si podemos ver como un pequeño resumencito, ¿no? O un top 10 o algo así. ¿Cómo deberías de presentar un casting? O sea, ¿cuál es la manera más correcta de presentar un casting o presentarte un casting? Ok. Bueno. Te digo, es complejito, pero... Con... Preparada, preparade, o sea, con tu escena bien aprendida, con una propuesta interesante de personaje, puntualidad, con puntualidad, obviamente, con una neutralidad que permitan que se imaginen en ti con seguridad, con confianza, con autocuidado también, con respeto, con empatía, y con ganas de verdad de verdad que dar, o sea, que sí, que de verdad hayas hecho todo ese trabajo personal, ¿no? Como actor, como actriz, como artista y que de verdad en ese momento, en ese casting hayas puesto todas tus ganas. Eso es lo que yo les digo, no se olviden de que de este momentito, de estos dos minutos que tienen, dependen semanas de trabajo. Claro. Depende de tu carrera, entonces, eso, con que llegues lista para eso, con que no se te olvide que no es una prueba de memoria, que no vas tampoco a convivir nada más. A tomarte el cafecito y las galletas. A tomarte, a saludar, a hacerme el buena onda, a caer bien, o sea, puedes caer muy bien, pero si estás poniendo todo tu, tu energía en eso y tu escena no, no la trabajaste al 100, es como, perdón, o sea, puedes caer extremadamente bien, puedes ser súper amigo del productor, director, lo que sea, pero, pues, si no vienes con trabajo no vas a quedar. Claro. Sí. Si tú eres un actor, actriz emergente o que quieres, pues vaya, no sé, pensar en un siguiente nivel o, pues sí, escalar un poquito en esto, o sea, conseguir mejores chambas, mejores pagadas, o mejores estudios, mejores casas productoras, ¿qué recomendarías tú? ¿Qué es, o cómo es el camino hacia eso, hacia contactar, hacia, a lo mejor, directoras, directores de casting? ¿Cuál sería como el camino? Ver, ver mucho cine, ver lo que se está haciendo, o sea, sí necesitamos tener un manager, el manager te va a abrir muchas puertas, pero hay miles de actores igualitos a ti, en el mismo perfil. Sí. Entonces, tú necesitas sobresalir, ser una diferencia, tener, no me acuerdo cómo le dicen en finanzas, ese producto mínimo, como que demuestre, quién eres, tu trabajo, ¿no? Y para esto, tú necesitas estar en películas de festivales, en películas, tal vez tener premios, sobre todo en los festivales, ahí ya teniendo como ese tipo de reconocimiento, es más fácil que conectes con las personas que pueden ser tu manager, y que te lleven a proyectos más grandes. Entonces, eso, investigar quiénes son los egresados de las escuelas más importantes de cine, quiénes están haciendo castings para ese tipo de proyectos, ver el cine de los arieles, de Filmin Latino, o sea, yo creo que es importante empezar como por lo local, a crecer en lo local, y de ahí ir escalando, porque bueno, también te puedes meter a la escuela de Televisa, pero no todas las personas que se meten ahí tienen la misma proyección, ¿no? Hay quienes igual dejan a la mitad del camino porque pues no les va bien, o no ven que no es lo suyo, en fin, entonces es mucho trabajo de también ser su propio manager, de conseguirse ese tipo de proyectos, de acercarse a las personas que están haciendo ese tipo de proyectos, ir a los festivales, a conocerles, ¿qué más? Pues estar también buscando y tocando puertas con las directoras y directores de casting, sobre todo quienes están haciendo los proyectos en los del tipo de los que tú quieres trabajar, ¿no? Porque habrá quien busca más tele, habrá quien busca más cine, también es eso, o sea, como marcarse una meta y marcar como bien definida con quién quiero trabajar, creo que eso sería importante para que no estés tirando balas para todos lados sin saber, ¿no? Nada más porque quiero ser actriz o porque quiero ser actor, pero sin conocimiento de causa es como muy difícil que llegues. Se me hace muy importante eso, como esta parte de conocer con quién quieres trabajar y también conocer qué quieres trabajar tú, o sea, es como una autoexploración, un autoconocimiento de tus limitantes, de lo que eres bueno, lo que eres malo, a lo mejor hay cosas en las que puedes trabajar más, pero tú sabes en qué te sientes más cómodo o cuáles cosas se te dan mejor y a lo mejor puedes ir sobre eso, no sé, o también donde te sientes cómodo, lo mismo si ves mucho cine, tú puedes decir, o más bien, si ya creaste o ya tienes una experiencia de decir ya trabajé cosas de comedia y cosas de terror, me siento más cómodo en la comedia, entonces ya sabes, ok, voy a buscar cosas que se enfoquen a donde yo estoy más cómodo, creo, claro y tú crees que es bueno o es malo, bueno, también puede ser muy relativo, pero que los actores emergentes, bueno, también los ya establecidos buscan tener como un abanico de, 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 cómo se diría, como un rango actoral, no sé si es la palabra, pero de que puedes darte, puede, puede darte terror, comedia, drama, o especializarte en uno, que crees que sea mejor, pues yo creo que lo ideal sería que puedas hacer todo, porque eso te da más posibilidades de trabajo, pero no es que voy a poder hacer todo porque me da la gana, es que puedo hacer todo porque tengo herramientas técnicas que me permiten y, y porque conozco de todo, o sea, tú vas a, a poder hacer lo que sabes, no te puedes inventar nada, entonces justo si quieres tener más posibilidades de interpretar más, más, un espectro más grande, pues necesitas tener más autoconocimiento, más investigación de, de todo lo que no eres, tal vez, no, para, para, para comprender otras vivencias, entonces, pues sí, o sea, lo ideal sería poder hacer todo, pero es un trabajo. Es un trabajo, sí. En estos trabajos también he escuchado mucho que, eh, ya está jugando mucho la presencia que tengas en redes sociales, si te ha tocado como, o sea, que, que sea una cuestión que marque la diferencia entre una decisión y otra, eh, bueno, más bien, entre tomar la decisión de este actor, esta actriz, o lo que sea, o esta otra opción, eh, el hecho de que tengan más followers, o manejen de alguna manera su, sus redes sociales, su presencia, o que tengan, pues, obviamente actores de más renombre, te pueden vender una película, esto yo he visto, que mucha gente, amigos, actores o todo, empiezan como a decir, híjole, es que eso es fuego un chorro, sí, o sea, no es, no es definitivo, no te define, si tú, si tú presentas el mejor casting, no te va a tumbar nadie con muchos, con muchos followers, y sí sucede que, en algunos proyectos quieren influencers, pero a ellos ni siquiera se les hace casting, o sea, estamos buscando un, un influencer para este, para este proyecto, y, bueno, nos alcanza para un día de llamado, para dos, entonces, con eso ya se va directo por el influencer, si tú haces un buen trabajo actoral, no tendrías por qué estar compitiendo con likes, ya, es importante eso, muy importante conocerlo, y la parte de la nueva, o sea, hablando de redes sociales, la tecnología, ahorita, pues, recientemente este año hubo el tema de la huelga en Estados Unidos, de los actores, y mucho del tema que hubo ahí, fue la parte de la inteligencia artificial, te ha tocado ya trabajar, o más bien experimentar algo, que se relaciona con la inteligencia artificial, aquí en México, con eso, no, y cómo lo ves tú, no, o sea, eh, uy, no sé, lo veo, aún complejo, creo que no, no estamos listos, para, para que suceda eso, y, y nunca vamos a estar listos, y yo creo que el trabajo actoral no, no se puede, eh, no se puede suplir, ¿por qué? porque, la inteligencia artificial puede pensar, puede elaborar cosas, pero no puede sentir, o no, o creo que no puede sentir, entonces, si partimos del siento, luego existo, ¿no? y de que, y de que los actores trabajan, y las actrices, con sus emociones, es muy difícil, que una inteligencia artificial, o una máquina, pueda proyectar emociones, o sea, puede hacer un análisis, de cómo se interpreta, esta emoción, pero va a caer en clichés, o sea, no, 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 porque al final de cuenta, de cuenta, cada experimentación es única, ¿no? o sea, tú experimentas la vida de una manera, distinta a la mía, y a lo mejor, esta inteligencia artificial, se alimenta de, diferentes, eh, experiencias, patrones, hábitos, no sé, o sea, hasta, cuestiones geográficas, y todo, pero, pues la experiencia, tú la vives distinta, y tú lo vas a transmitir, de una manera distinta, y en cada momento, soy una persona distinta, no soy la misma que ayer, y no voy, no soy la misma de mañana, entonces, también eso, también eso te hace, personaje. Pero se muere también mucho, del tema que hubo, en, en el, con lo de la huelga, era como esta regulación, pues eso, las tecnologías, pues, es, 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 no, eh, regulación sobre, cómo pueden utilizar los rostros de personas, como para cuestiones de fondo, ¿no? Y como, eh, pues a lo mejor no tienen, una paga económica, pero te pueden clonar la cara, casi, casi, y usar de fondo en escenas de pelea, no sé, lo que sea, eh, y creo que era mucho de lo que se peleaba, ¿no? Pero es que no debería, o sea, es, es tu cara, es tu imagen, o sea, eh, como propiedad intelectual, somos dueños de nuestra imagen, y, y aunque lo pongan ahí clonado, tendrían que tener un release y un permiso tuyo, ¿no? Ese, ese era el tema, ¿no? Ajá, no, no es como que lo pueden poner ahí, nada más porque tienen la posibilidad de hacerlo, si tú no les firmas y no te pagan, pues, tiene que haber una regulación para que eso pueda suceder, yo creo, no sé. Sería lo más justo. Sí, o sea, sí, es tu, es tu imagen. Volviendo un poco al tema de la preparación, la educación, en, en, en el sentido del trabajo doctoral, tú estudiaste artes escénicas, ¿no? En la Universidad de Guadalajara. Ajá. ¿Crees que es, no indispensable, pero sí beneficioso, o cuáles son los beneficios, pues, de haber estudiado una carrera de licenciatura contra no haber estudiado? Una carrera de actuación, una licenciatura de actuación. Pues, yo creo que por la disciplina que me dio, eh, y obviamente por tener muchos maestros y maestras, eh, con diferentes experiencias, pero creo que lo que más me ha dado, o sea, lo que más me ha aportado conocimiento para mi carrera también ha sido los talleres, eh, sobre todo con personas que son profesionales, que trabajan en el medio, porque cuando yo estaba en la universidad, sí aprendí mucho de técnicas, sí aprendí mucho de teoría, eh, también me volaba mis clases, obvio que era un estudiante como, aquí somos chavos, sí, chava, entonces, bueno, sí me dio como herramientas y conocimientos de disciplina importantes, pero aprendí muchísimo y creo que aprendí más con los profesionales que me interesaba seguir después en talleres, o sea, la formación sí es súper importante, el entrenamiento es súper importante para los creativos, bueno, yo, yo creo, considero eso, pero no es necesario estudiar una licenciatura, o sea, si por algo ya se te pasó el tiempo, lo que sea, si tienes la posibilidad, hazlo, ¿no? si tú te quieres, si tienes 17 años, si te quieres profesionalizar y estás segura de que solo quieres ser actriz, de que no te llame otra cosa, pues hazlo, o sea, de verdad, yo no sabía que otra cosa estudiar, ni siquiera sabía que existía la carrera de teatro, no sabía que iba a estudiar y luego me enteré que había teatro y dije, bueno, pues eso, así estudio algo, pero eso, o sea, si no, ¿Tenías otras opciones en la mente? Nada, o sea, si no tienes otras opciones, pues sí, estudia la carrera para que aproveches tu tiempo, para que crees una disciplina, porque también el conocer las personas, la convivencia, la vida de estudiantes, una experiencia humana súper bonita, entonces yo sí lo recomiendo, pero no, no te, si no lo hiciste, si estudiaste otra cosa, eso no te va a quitar nada, o sea, tú puedes seguir estudiando en talleres con las personas que te interesan, y también tener una buena formación actoral, porque puedes ser autodidacta, también, como Cristian, ajá, y hoy en día, pues, o sea, podemos aprovechar las nuevas herramientas desde YouTube, talleres, presenciales, o digitales, online, puedes utilizar todo eso, y todo eso juega a tu favor, mucho la disposición que tú tienes de estar aprendiendo, que eso es lo importante, creo, ¿no? O sea, tener esta disposición de siempre estar aprendiendo, siempre, 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 y pues, a pesar de que son a lo mejor técnicas o herramientas que llevan años, se emplean de maneras diferentes, según, o sea, el momento que estás viviendo, creo, Sí, y te puede funcionar al menos entenderlas y conocerlas, que sí, son muy de otro siglo, y son, no tienen nada que ver ya con lo que tú puedas hacer ahora, pero el hecho de conocer diferentes líneas de pensamiento también a ti, te va a aportar mucho para que puedas crear, ¿no? Sí. Y a ver, pregunta nomás por curiosidad, ¿qué es este famoso método como ruso? Del que tanto se habla, tal es nazi. Pues, yo, es el clásico que, bueno, no sé si en todas las escuelas enseñan, pero en la mía sí era como esto vivencial, que, pues, no, no creo en eso, la verdad. No todos, y creo que he visto más personas que no creen en ese método, que las que sí creen en ese método. No, o sea, yo intenté entenderlo, lo entendí, lo intenté practicar, pero fue, fue muy, agotador, fue muy doloroso, y no, o sea. Puede ser muy dañino para ti, o sea, creo yo que, o sea, puede terminar, pues, o sea, en tragedias. Ah. No sé si fue el mismo método que usó este actor, que estuvo en Joker, Heath Ledger. Creo que sí. Creo que sí, ¿no? No, no me acuerdo, pero. Y, pues, creo que sí han habido varios ejemplos de personas que, pues, vaya, se aclaran tanto con el personaje que, pues, una cosa es decir, estoy trabajando, y otra cosa es, pues, por estar trabajando y estar metiendo a mi personaje, voy a ser grosero con la persona que me trajo un café, o algo por el estilo, ¿no? O sea, puedes separar, es mejor, desde mi punto de vista, el separar, estoy trabajando, acción, estoy, corte, soy yo. Sí. Creo que es difícil, pero. Sí, o puede ser que desde que llegas a la locación, ya estás en personaje, ya estás, necesitas concentrarte desde que llegas y todo, pero eso no te, te quita la realidad, o sea, de poder estar trabajando en diferentes, planos, ¿no? Ya cuando te dan en la acción, sí, a lo mejor tú eres el personaje desde que llegas al set, pero no, no vas a ser grosero, no, no sé, o sea, cada quien tendrá lo que le funcione, también por eso es importante conocer diferentes técnicas y estudiar diferentes cosas, para que ya digas, bueno, sí, es que yo solo así puedo, ¿no? O me encanta sentirme así, pero también como con el conocimiento de las consecuencias, que puede llevar de lo que te está haciendo a ti como persona, ¿no? De cómo te está afectando y para poder salir. Y a lo mejor si decides como tomar este método, saber que van a haber consecuencias y que te tienes que preparar para ellas, ¿no? O sea, imaginando que te va a causar ciertos estragos, o sea, de, de emocionales, de depresión o cosas así, pues a lo mejor te puedes preparar desde antes para decir, ok, voy a estar en terapia, ya sé que voy a entrar en este personaje, voy a adoptar este método, terapia, 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 sí, tener un espacio seguro, redes de apoyo, ¿no? Es súper importante para todas las personas creativas, yo creo, sobre todo los actores, porque aunque tampoco sean tan vivenciales, obviamente tienen que empatizar con lo que está sucediendo en la ficción, y, y sí nos afecta, o sea, conocer historias, leer las noticias, nos afecta a todos, ¿no? Entonces, pues como humanos necesitamos terapia para poder soportar la, la cruel realidad en la que vivimos, y si todavía estás interpretando personal, los personajes que están en tragedia, es como, wow, o sea, si necesitas, es un espacio seguro, una red que te sostenga, una, también un temple y un autoconocimiento que te ayude a, a vivir con eso, ¿no? Y, y a salir de eso cuando tengas que salir. Sí, sí, súper, súper importante. Sí. Porque, o sea, yo relaciono mucho la actuación, en mis pocas experiencias que he tenido actoralmente, eh, pues, o sea, puede, puede jugar un chorro el tema, o mí me ha ayudado mucho como a, a, a autoconocerme, a reconocer mis emociones, o sea, ya que los, que lo, lo puedo relacionar con temas hasta terapéuticos, y está súper, está súper interesante esta parte, pero también, pues, tiene su parte que puede resultar como un poco negativa, porque puedes conectar con emociones que te lleven a, a lugares feos, está súper importante, creo, contemplar esta parte de los, eh, redes de apoyo, terapia, lo que sea. Sí, total, total. Volviendo a, no vayas a clase mañana, eh, ¿por qué crees que las personas deban ver esta película? Porque, justo, eh, estamos en un, en una etapa, o no sé si la hemos estado viviendo hace muchos años, pero ahora ya se está evidenciando más, de mucha violencia, eh, en la que necesitamos cuidarnos, eh, y necesitamos empatizar más con, con las personas, personas que son víctimas de, 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 de cualquier tipo de violencia, sí, y, eh, no vayas a clase mañana, podemos empatizar con, con ellos, o sea, me parece también como importante el tema que toca, para que como adultos, nos demos cuenta de lo que les está pasando a los chavos ahora, hoy en día, en las escuelas, ¿no? Que también, eh, o sea, siempre ha existido, pero ahora con las redes sociales, se vuelve más duro, entonces, saber y, y entender la facilidad, para ellos, ¿no? O sea, como, tienen la desgracia al alcance de su mano, entonces, hay que, hay que verlo, hay que, hay que, eh, reflexionar sobre esto, para poder hacer un cambio, ¿no? Lo que no se nombra, no existe, entonces, si queremos, ah, tener cambios, en, reales, y, y positivos, en la sociedad, creo que hay que, hay que entenderlos, por qué suceden, empezar a, a poner esto en la mesa de discusión, para poder encontrar, o buscar, mínimo, empezar a buscar soluciones. Totalmente, sí, muy buen punto, el que ahí dices sobre la película, para ti, que, para ti, ya es como una respuesta, mucho, mucho, mucho más personal, eh, ¿qué significa, no, esa clase mañana, o qué representa para ti, este proyecto? Una, un respiro, una salvación, en un momento, de mucho, de mucha angustia, estábamos en pandemia, poder, poder trabajar en pandemia, y poder trabajar en un, equipo, tan bonito, de tanta colaboración, el tiempo, tal vez la pandemia, nos dio también más tiempo de ensayo, pero, el poder conectar, además, como era una historia, tan, tan delicada, eh, tan compleja, y con poquitos actores, y también jóvenes, el hecho como de, de cerrar filas, para cuidarles, en, en esta historia, que estábamos contando, porque bueno, además, o sea, me dieron la oportunidad, de estar como script, y como coach, o sea, el hecho de estar ahí, en todo el proceso, para mí, fue como, muy reconfortante, en esa etapa, en la que, no sabíamos, que iba a pasar en el mundo, no sabía, no sabía, no sabíamos para dónde, seguía, mucha incertidumbre, sí, mucha incertidumbre, y, y yo pensaba mucho, en, en mi hermano, en mis hermanos, que tienen hijos, en mis amigas, que tienen hijos, en, en esta incertidumbre, que yo, como, no mamá, que no pienso tener hijos, si yo sentía, esa, ese miedo del futuro, me imaginaba, lo que sienten, las personas, que sí maternan, y paternan, y, y el hecho de trabajar, una historia de adolescentes, con este tipo de temas, fue como, o sea, que, que chido, cerrar estas filas, para, para contar algo, que es necesario contar, eso, o sea, para mí, fue un rescate emocional, muy fuerte, muy bonito, que agradezco mucho. Hombre, me hay que agradecer, gracias a ti, por ser parte de esto, también. Gracias, gracias. ¿Qué es lo que más, disfrutas de tu trabajo? El, el momento de, de crear, con los actores, cuando estamos ya grabando, un callback, un casting, ensayar la escena, estar riéndonos, creo que es la parte actoral, la que más disfruto, ¿no? Como es la creatividad actoral, estar ahí, con ellas, o con ellos, repasando la escena, grabándola, riéndonos, viviéndola, esa es la parte, que más disfruto, o sea, obviamente, también, después verlo en pantalla, es como, súper, es un regalo para mí, pero lo que más, o sea, lo que me llena el corazón, es estar ahí, con ellos, cuando yo puedo, cuando tengo tiempo libre y así, y sé que algún amigo tiene un casting, yo, ay, déjame ayudarte, déjame grabarte, porque me encanta, estar viendo castings también, o sea, que me lleguen castings, self tapes, o lo que sea, ver el trabajo de los actores, me gusta muchísimo, descubrir talento nuevo, sí, pero no por el hecho de descubrir, o sea, el, toda la interacción, el proceso, el trabajo actoral, verles, vivir, o sea, la vida en escena, me, me encanta, no, entonces, eso, como ver, ver escenas, ver personajes, eso es lo que me gusta, por eso, es que estoy como muy insistente, en, si tú dices algo de memoria, nada más se nota, o sea, sí, sí, totalmente, ya para terminar, una última pregunta, que hacemos a, a todas las personas que, con las que hemos hablado, eh, ¿qué es algo que ahora sabes, y que te hubiera gustado saber, cuando ibas empezando tu carrera? mmm, que lo que más, que lo que me salva, o lo que más me gusta, de esto, es, la colaboración, como hacer comunidad, y cuando yo empecé, a, a trabajar como actriz, como a, a buscar, eh, oportunidades, y todo esto, yo estaba muy sola, o sea, no me daba cuenta, de que es un trabajo colaborativo, ¿no? de, un trabajo colaborativo, con todas las personas, de un crew, pero también, eh, como para crear, yo, perdí, perdí eso, que me había encantado, en la escuela de teatro, tú en el teatro, te, te produces tus obras, o sea, hay mucha dramaturgia, y ves un personaje que te gusta, te juntas con tus amigas, tus amigos, y empiezas a producir, y a ver cómo, de dónde sacas dinero, de dónde sacas muebles, ropa, lo que sea, y pones, ¿no? Y, y yo no me daba cuenta, de que lo más bonito de eso, era justo la colectividad, y ahora, después de empezar a hacer casting, y de empezar ya a trabajar con, en cruz, como coordinadora de talento, todo, me doy cuenta de que, lo más importante, justo, son las colaboraciones, la comunidad que creamos, y eso es lo que me ha nutrido a mí, como persona, y como creativa, entonces, para mí, me hubiera gustado saber eso, para cuidarlo más, desde el inicio, apreciarlo más, y procurarlo más, sin, y no caer, en una depresión, o no caer, en, porque no me está funcionando, o sea, entender que siempre, la comunidad es importante. Sí, y esto, o sea, el cine, es un arte colaborativo, totalmente, y muchas veces, creo que podemos llegar, a perder de vista esto, por buscar la individualidad, y eso es súper importante, entender que, el colectivo, en este medio, es, es lo ideal, lo, lo, lo máximo. Sí, es lo máximo, lo que nos, nos llena de experiencias bonitas, pero también, lo que nos puede ayudar a crecer, ¿no? O sea, está difícil creer, crecer individualmente, como artista, hay que crecer en colectivo, hay que colaborar, eso es lo que yo, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que a mí me ha dejado. Sí, Teren, mil gracias, dinos, cómo te puede encontrar la gente, en redes sociales, y también, tus talleres, y todo lo que, lo que tú aportas, con lo que tú, eh, compartes tus conocimientos, con la gente. Gracias, estoy, la red social, que más entiendo, es Instagram, que más entiendo, me encantó, porque las otras, intento, pero no tanto, eh, entonces, me pueden buscar en Instagram, como, arroba, soy, Teresa, con Z, Suárez, arroba, soy Teresa, con Z, Suárez, super, y ya de ahí, de repente, se encontrarán un TikTok, ¿no? De los dos que he publicado. Y ahí publicas también los talleres, y todas las cosas. Sí, publico talleres, proyectos, castings también, castings, sí, o sea, también en Facebook, lo uso para publicar castings, eh, no solo míos, yo cuando veo, un casting, de algún, eh, directora, directora de casting, que me gusta como trabajan, o en general, yo siempre estoy compartiendo, castings, de, de distintos directores de castings, porque yo sé que me siguen muchos actores, y sé que necesitan, eh, pues enterarse de las cosas, ¿no? Entonces yo se los comparto, siempre que encuentro algo, ahí estoy, eh, difundiendo la palabra, del, el llamado al casting. Sí, muchísimas gracias, Teresa. Gracias. Muy bonita la plática. Gracias a ustedes. Los amo. ¡Corte! Gracias.